En la portería, Marcelo Barrobero, en la defensa, John Medina, Nicolás Sánchez, José Basanta, César Montes, Leonel Banyoni, en la media, Carlos Rodríguez, Celso Ortiz, Rodolfo Pizarro, los encargados de hacer el gol, Avilés Hurtado, Rogelio Funes Mori. Todos estos muchachos dirigidos por Diego Alonso, Cristian, mañana tu chorizo. Me topé dos veces con el árbitro Jorge Isaac Rojas que mete el silbatazo en el gimnasio a las 4 de la tarde, doctor, pegándole al gym. Obligado sí o sí a anotar esta noche en su cancha. El trazo viene largo, en el fondo está Marcelo. Muy bien, Angulo, esto es una joya, el amague que tira y de pronto se vuelve loco. Ninguno de los dos lo toma al principio. Buscan en la pelota para... ¡Ah, caray! ¿Y esto? Estaba Isihara, el que se bota ligeramente a Osvaldito. El trazo viene hacia el área, no quiere saber nada. Medina rechazó el área contra la jugada del brasileño. Le meten un... O sea, lo aplastan como tal. O sea, Belé Hurtado intenta complicar. Monterrey ya empezó a presionar de forma importante. El córner vienen buscando siete al área. El saque clava un pelotazo al segundo palo. Puede haber doble jugada dentro del área. No quiere saber nada Monterrey. Ha rechazado. El centro vendrá. La pelota va el primer post. El remate va ligero. Rallados con el golazo de Funes Mori en la cancha de Guadalupe. Está mejor. Meten el pelotazo. Intentaba Julito. La peina. Rodríguez puede llegar por la espalda. Muy bien en la cobertura. Avilés Hurtado tiene a Funes Mori como referencia. La toca para Pizarro. Qué tensión que puede ser para Rallados. Rallados dispara. Claro. Con sentido de profundidad. Mucho más notorio. Mucho más... Hay infracción a favor del Rallados de Monterrey. Aquí prácticamente en diez minutos. En este momento tiene hombres con muy buena cadencia ofensiva y sobre todo de elevación. Buscaba Sánchez. Rapulito. Le quedó la zurda. Prefirió tocar. Atención con esta. Puede ser. Y Cijara se va a ver planando. Viene con el centro. La pelota se va de... Acá hay dos a la barrera. Pone muy poca gente. Llega el impacto de frente. Alcanza la desmite. No toma ningún riesgo. Aquí Cijara también se le viene a la noche y picotea la pelota a cualquier... Un gol de Rallados y la acomoda todo. Atención con este centro. Queda el rebote. El disparo por parte de Pizcar. La dejó en corto con Osvaldito. Llega para Julito. Señoras y señores. El disparo de Lozano. Estaba el gol. Es Mori que funciona como poste. La deja con Rodríguez. El rebote. Pizarro tiene el gol. En el fondo. Fantástico lo de Lozano. Sabe que no puede rematar a gol. Gana la posición Medina y luego... Es el que genera todo. Toca y se mueve. Se la da Pizarro. Y Pizarro ahora se hace bien. Tira un punterazo. De frente a la portería. ¿De qué me está hablando? Tenía 17 marcadores. Para poder hacer la jugada. Parando entonces la escuadra de Santos que va con 6 al área. Llega al centro. Segundo palo. Va a haber doble jugada. Mano. 16.000 kilómetros. Eso sí que es una bardalidad. Alvarito. Arobero no puede salir. Pero ya después entre los gobernadores de Santos. Nervo no se pone de acuerdo. Menota que le picó a Doria. Y llega Viles Hurtado. De frente a la portería. La deja para Funes Mori. La puso corta Viles. Se va preparando de a poquito. Se organiza Isijara que se metió ya prácticamente como media punta. Lo siente en este partido lateral. Otra vez Santos. Los madrugan. Señoras y señores. Y Isijara no le pegó. Con Avilés Hurtado. ¿Aló? Sí, sí. Allá me estaba leccionando hoy la comida. ¿Cómo es? A ver, cuéntenos. Ya compite Santos. Ya le empieza a quitar la pelota a Monterrey. Que había tenido un buen inicio acá. Miedo estuvo. Lo que pasa es que había otras cosas en esa comida. Este, Alvarito. Había otros ingredientes. Estado tres al área. Tres al área. Llega el centro. Orozco la mide. Orozco por poco la pierde. La saca de la línea. Le va pidiendo a Sabella. A Sabella se la da a Isijara. Isijara ahora sigue primera. Buscando a Julito. Desde el fondo otra vez. Muy bien arriba, ¿no? Y la verdad ya venía de bajada Orozco. Lo que pasa es que lo toca. Sale Barovero. Atención con esta jugada. Sigue Barovero. Sigue Jonathan. Sigue Barovero. Sigue Jonathan. Terrey. Buscan con Avilés. Está adelantado Orozco. Sigue Avilés. Recarga. Gana Avilés. Sigue Avilés. Sigue Avilés. Sigue Avilés. Medina es el que persiga. Ahí ya queda totalmente pagado y fuera de lugar. Santos se dio cuenta que tenía que jugar a la pelota y no ganar el partido como si es a través de la posesión. Osvaldito. El centro al segundo. Poster Rodríguez. Intenta la gana. Barovero. Uy, Barovero. Quezaguito es un hombre mucho más grande que el doctor y Calverito. Es correcto. Ahora en asistencias médicas del cuadro visitante en el campo. Sí, choca con Estefan Medina. La saca Pizarro. Pedía en mano. No hubo nada. La tiene dos Valditos. Valdito por arriba. Barovero. Tiene Rodríguez. Se engancha. Sigue Rodríguez. Viene línea final. El centro. La pelota rechazada. Aguanta. Tiene mucha opción. Busca sorprender. Barovero con la mano izquierda. Tiro esquí. El equipo lagunero. Llega la bola. Intentaba sacudir. Sí, porque de alguna forma, insisto, Montaray se ha olvidado de jugar. Está bien. Flujo de la jugada. Se complica Isijara. La pelota será para Rayado. Se apuesta en vista. Se traslada para hacer el lateral. Y aparte, toma algunos segundos adicionales. Es decir, el árbitro se... Los 11 hombres en 16 metros y medio. El centro. El remate. La pelota. La línea del área grande. Así se planta Rayado. No sale en línea, señoras y señores. Barovero. Portería. Montes se tapa de forma terrible. O sea, lo de Montes es un equipo que mide y se... Ahora cae hacia adelante. Pero va para adelante Barovero, ¿no? Lo importante de tener un portero de esta manufactura. Es que Medina se produce otra vez. Aquí viene Julito. Julito mete de zurda. El balón. Se invirtió el árbitro dos veces a Barovero. Que no haga más tiempo. Me parece que en el siguiente saque de meta el guardameta. Ortiz y Carlos Rodríguez logran detener esa avalancha. Que es ahorita el equipo de La Laguna. Completamente se va preparando Medina. Aquí puede ser para Rayados. El centro viene Fules Mori. No puede. Viene. Este es para Avilés. Avilés en el mano a mano. Viene por el centro. Se equivocó. La entrega para Avilés. Avilés viene. Avilés puede definir. Avilés sigue. Avilés viene. Avilés viene. Avilés viene. Avilés viene. Fules Mori ahora lo hace de forma impecable. Todavía le quedan tres minutos al primer tiempo. Tiempo suficiente para preparar unas palomitas. Y creo que no es penalti. La verdad se tarda demasiado. En esa toma. Le pega a Doria. Le pega al pie de Avilés. Este tipo se tarda siete horas. Saguito. Saguito va a estar repartiendo besos, abrazos. Y a Rimones. Y en Algón también. En Algón también. Sí. Ortiz. Avilés. Larga distancia. Avilés le pega. Demasiado cansado. Es que ella estaría generando al equipo de Santos. Julito. Mete el cuerpo. La barrera es buena de base. Es clarísimo, hombre. Seguen que quieren. Llega el centro. Atención. El remote. No, no, no. Estoy de acuerdo. Avilés Hurtado está lejísimo, ¿no? Fácil. La bronca de Doria es que remata muy hacia abajo. En vez de rematar de forma muy... No está. No está. No está. El doctor ha fallado. La tiene Funes Mori. Funes Mori va en la jugada individual. Jonathan Orozco. Buen lugar. Explícanos nuevamente, Alvarito. Bajadita que no está tan grata, ¿no? Ya la pelota había salido. Ahora regresamos con Alvarito. ¿Cómo se hace del rock? La toca con sutileza. Intentando habilitar a Lozano. El propio Julito Furch. Sale muy bien. Varada contra Funes Mori. La bola es buena para Medina. Monterrey busca el gol que haga la diferencia. Sigue Monterrey. Dimos cuenta que no viene mientras tanto. Así que ya se te puede ir a la casa. El centro. Segundo Palo Rodríguez. Inter. Le quedó retrasada. Sigue Avilés. Intenta Avilés. Falta. Infracción. Tiro libre. Le pegó. Gran centro por parte de Zijara. Levanta la cabeza. Para mala suerte de Zijara. Dentro de esos. No jugó tan bien. Pero toda la afición de Monterrey le aplaudió muchísimo. Muchísimo. Tres merodeando la zona ofensiva. El centro. Se aguantaron sobre el final. La están revisando de todas formas. Son casi ocho minutos, señoras y señores. Llegó el centro. La quiere peinar. Monterrey. ¡Orosco! ¡Gol! 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 Apareció Sánchez. Mete la peinada. La pelota de Orozco. No la puede sacar. La termina clavando contra la base del palo derecho. Y Santos de la Comarca tiene que hacer tres goles en 37 minutos. Aquí está la anotación de Monterrey que le está dando casi la semifinal del campeonato. Decíamos que había manejado muy mal la pelota de Tiro. Cuando mucho le quedan 40 minutos y tiene que hacer tres goles y además no recibir otro. El trazo es difícil. Es el cobrador oficial de los penaltis. Después de ver si están buscando alguna afición. El cobrador y en el manchón penal también a Avilés. Aquí está Furet Morigol. ¡Gol! 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 y levantó la pelota dentro del área, tocó para Funes Mori, líquido la eliminatoria, Monterrey es semifinalista del torneo. Y ustedes dos diciendo que no estaba Viles y que por qué jugaba Viles. ¡Moneto juega Viles! ¡Ridículo! No se muerde la lengua el doctor. ¡Bim, pum, pam, pam! Y ahí está Funes Mori, que la pone, la mete por un resquizo, no estaba tan cómoda la definición. Y Funes Mori, estoy de acuerdo, pone el último clavo en la taúd, Monterrey está en semifinales, Alvarito, y eso que nos falta todavía, un rato de partido, media hora, pero me parece que prácticamente imposible que esto se le dé vuelta. Cuatro goles no hizo Santos en todo el torneo, quinta anotación de Rogelio Funes Mori, paradójicamente, Santos nos había regalado un excelente primer tiempo y en este complemento, dos reventones y se acabó la fiesta. Gracias a ti, Nacional Monte de Piedad, transforma tu empeño en apoyo para crear ciudades y comunidades sostenibles a través de inversión social. Doctor García, vaya poniendo currículum porque empezamos a narrar bodas, bautizos, también estamos narrando piñatas, estamos con... Tenemos posadas, huecos, posadas, podemos cantarle villancicos, villancicos, los peces en el río de Pandora, es correcto, los pastores a Belén y lo que usted quiera porque me parece que de aquí a este enero no narramos, pero ni carambola, doctor. ¡Gracias!